buenas tardes vamos a hacer un collarcito para ello vamos a ocupar vamos a ocupar piedritas de así de diferentes formas de diferentes colores vamos a ocupar aguja y hilo y vamos a ocupar unos trocitos de cadena dos trocitos de cadenita para para ponerle un adornito al final y vamos a ocupar hilo y una aguja y ya es todo bueno vamos a empezar primero una de estas luego otra perrita de estas así luego metemos una de estas y luego otra piedrita de estas después otra de estas y después vamos a poner otra de estas nos vamos a poner esta y ponemos una bolita de estas y tapamos con otra vez con un correto de estas así después ponemos otra piedrita de estas chiquitas y después ponemos una de estas y después ponemos una de estas y evidentemente vamos a tener Gracias. Gracias. Bueno, así. Así. Ahora vamos a ponerle. una argollita rompe la argollita pero no lo voy a hacer rompe la argollita aquí uy se me pongo el peojito ok le apoya con las pinzas eso es ya se aprieta, no queda muy aprieta no queda muy aprieta no queda muy aprieta ya se aprieta ya 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 no ya tengo que extraer la aguja Ay cette aguja no puedes white tiene filo, bueno, así y le mejor le hago un yodito, un yodito, porque está quedando muy así, 8 y ya, aquí le había puesto este, está muy larguito, le había puesto aquí esta, esta de esta, pero yo creo que se la voy a quitar, y le voy a poner, una argolla, le voy a poner una argollita mejor, y le voy a poner una argollita mejor, y le voy a poner una argollita mejor, y le voy a poner una argollita mejor, vamos a hacer un lodo esto para que no se abra quiero que quede, no me voy a apretar pero tampoco muy flojito no quiero que quede tan flojo bueno, como estoy batallando yo con esta cosa ahora si ahora si ok, está bien así está bien ahora lo rompo aquí y ya, ya quedó el collarcito ahí pero ahora le vamos a poner unas cadenitas unas cadenitas que ya tengo aquí una cadenita estas piedritas se me están cayendo bueno vamos a abrirla a esta un poquito nomás para meterla para meterla a esta aquí le ponemos otra cerramos que quede cerrado bien bueno, entonces ahora vamos a darle aquí vamos a hacerle así la cadena la vamos a mochar más o menos que no quede muy larga más o menos para aquí la vamos a abrir ahora está chiquita la voy a hacer un poquito más larga y ya está ok, ahora le meto una de estas y las cierro y luego le meto esta no sé si se está viendo las que tú me paga ok 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 así donde está este este tiene que ir que no se quede ok ya está se abre de aquí un poquito y se mete aquí se cierra se cierra uy no se está bien se cierra así y ya quedó el cuadercito así y aquí se cierra así no muy largo no muy largo pero así con sus cadenas un cuidadito así con sus cadenitas así ok pues espero hayan visto el video y les haya gustado muchas gracias y hay que ver si estáis aquí